Hoy en historias comunes vamos a hablar acerca de la identidad, esas características de la personalidad que nos hacen diferentes a todos los demás. ¿Por qué es tan importante la identidad en los pueblos? No solamente en los pueblos sino en los grupos. ¿Qué nos hace ser compatibles unos con otros? ¿Por qué nos reunimos en grupos? Acompáñenme y vamos a tratar de esclarecer un poquito más de la identidad del costarricense o eso que serían esas características del propio ser costarricense. Acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! Adiós. jajajaja Si tuviéramos que definir, así como antes de empezar en materia, ¿qué es identidad o de qué vamos a hablar sobre identidad? ¿Qué me diría? La identidad es un concepto que busca establecer determinadas características, sea de un pueblo, de un individuo, de un grupo humano, religioso, político. Es un concepto que tiene unas características muy especiales. Es como la célula de identidad. Muy bien, don Antonio. Entonces veíamos anteriormente como un pequeño repaso de qué es identidad. ¿En dónde estamos ahorita nosotros? Cuénteme. Estamos en una de las tres salas de la exhibición temporal 160 años de libertad, conmemorando lo que sucedió hace 160 años en la guerra contra los filibusteros. Pero esta es una exposición sugerida. No es una exposición propiamente histórica, sino más que todo evoca el presente. Somos lo que somos por lo que sucedió en la campaña nacional de 1856 y 1857. Si no hubiera sido por nuestros antepasados, hoy la historia sería totalmente diferente. ¿Y qué tiene que ver esto que estamos hablando con identidad? La historia basada en el presente define a un pueblo y le da su propia identidad histórica, cultural, política, etc. La historia nos va modelando a través del tiempo, como pueblo, como nación. En 1856 y 1857 se le demostró al mundo que Centroamérica no era una masa de individuos, sino que había ya grupos humanos diferenciados. Había guatemaltecos, potureños, salvadoreños, nicaragüenses y costarricenses. Es decir, en la palestra mundial defendimos nuestro derecho a existir libres y soberanos. Ser identidad significa algo que nos diferencia de los demás, pero no en un sentido nacionalista, chauvinista, sino de lo positivo que tenemos. Y también de lo negativo, lo positivo, somos un pueblo sin ejército, pero también el narcotráfico, las bandas organizadas, etc. Están, digamos, creando un clima de zozoros. Ya la gente no vive en paz. Aunque le decimos al mundo que somos el pueblo más feliz, que tenemos una democracia más que centenaria, etc. Pero en la realidad que estamos viviendo, estamos perdiendo mucha ya la identidad. Como por ejemplo antes decía a nadie se le niega un vaso de agua. Ahora lo que te dicen es vaya y concluce una botella de agua. Identidad. Identidad es lo que me hace, por ejemplo, a mí como tico, como costarricense, diferenciarme de un nicaragüense en ciertos aspectos. En la forma de hablar, en la forma de resolver problemas, pero también eso no significa que somos diferentes. Somos centroamericanos. Y algo que se da mucho, y más seguro, en los Estados Unidos, es que a nosotros se nos quita el derecho de llamarnos americanos. Se nos llaman como hispanoamericanos, o hispanos, o latinos. Es decir, para ellos somos una masa amulfa. Hay que ver que primero somos americanos. Vivimos en el continente americano. Luego somos latinoamericanos. Por comunidad de historia y cultura de varias naciones. Al sur de los Estados Unidos. Después somos centroamericanos. Luego, costarricenses. Después, alapuerenses, o josefinos, o cartacos. Es decir, hay que partir de lo general a lo particular para poder saber quiénes somos. Pero siempre teniendo plena conciencia que somos parte de un gran grupo humano que es habitar la tierra. Entonces, también hay que ver por identidad a todo género humano. Obviando que estamos en la sala del Museo Juan de Santa María, a espaldas de lo que hizo el erizo, en un mural que habla de libertad, detrás de tantos próceres y tantas personas, inclusive hasta que dieron su vida, para que usted y yo podamos hablar como hablamos el día de hoy. Y, obviando que usted es el historiador del museo, si usted tuviera o pudiese cambiar algo, ¿cuál sería el mensaje que daría? Estudiar. Estudiar. Y estudiar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.